Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Rami de RamiPlays y hoy sí, les adelanto que el vídeo pues tiene tela. No quiero hacer spoiler, bueno, es que ya directamente hago spoiler en la portada pero es que de verdad merece muchísimo la pena que no se pierdan este vídeo porque es que no me he tirado los pelos, ¿por qué no? ¿Por qué no? No me enrollo más dentro del vídeo. Sí, 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 se puede ver exactamente lo que tengo. Gente que me han dado un bolsillo extra en la mochila, no me lo puedo creer, de verdad, o sea, es increíble. Así empezamos el vídeo de hoy. ¡Hostia, la horda! Que ustedes me han dicho que no me enfrento a ellos, que es perder inútilmente, pues el material, obviamente. Así que nada, nos vamos. ¿Pero por qué siempre me toca la misma hora? Yo no lo entiendo. Y eso que estoy haciéndolo una hora más tarde, el vídeo, o sea, más tarde de lo que lo hice ayer, quiero decir, que ustedes pues tendrán el vídeo la misma hora de siempre, pero bueno. Bueno, bueno, miren qué bonito queda aquí, pues ver todo, todo ordenado. ¡Madre mía, madre mía, madre mía! También me han dicho, ¿vale?, en los comentarios que vaya reuniendo material para hacer la mochila. O sea, no la que tengo ahora, sino la mochila tocha. Pero es que la mochila tocha, que me supongo que será la militar, a la que ustedes me dicen, nivel 64. O sea, que voy a intentar farmear a tope para subir de nivel y poder tenerla pronto, pero bueno, es que de momento no sé. Me da coraje no poder mejorarla. O sea, que no tenga la posibilidad de mejorar la mochila, sino que directamente sea, pues, mochila militar. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vale, gente, lo que yo quería decirle, vale, es que antes, ven que tenemos los puestos aquí, todos ya cositas hechas. Por ejemplo, aquí tenemos dos bloques, me lo voy a llevar. Lo he estado haciendo esta mañana, vale, me he pasado por aquí para farmear un poquito, he conseguido bastante material. Que, por cierto, me acabo de dar cuenta que es que, como lo estaba haciendo por talla dividida, pues, no podía dejar esto aquí. Vale. Lo que iba a decirles es que... Espera, porque es que si no, yo no puedo hacer dos cosas a la vez. O dejo las cosas aquí, o hablo con ustedes, aquí. Vale, creo que voy a hacer, lo primero, creo que voy a hacer varios cofres, vamos a llamarles cofres, cajitas. Una solo, joder, una solo para madera y otra solo para piedra. Sí, porque quiero tener bastante material para fabricar. ¿Por qué? Atención lo que voy a decir. Nos vamos en el próximo capítulo a la aranja antigua. Y punto. Me da igual lo que vaya a pasar, vale. Pero, ojo, con tranquilidad, que tengo una libreta en la que voy apuntando todo lo que ustedes me van diciendo en los comentarios, en el Discord, en Instagram, en todas partes. Todos los consejos que me están dando, que, por cierto, ya saben que pueden seguirme tanto en las redes como en el Discord, que se pueden unir. En la cajita de descripción tienen los enlaces directamente. Y yo he ido apuntando todo, pues, vete con esto, crea lo otro, haz esto, haz lo otro, o sea, todo, 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 todo lo he ido apuntando porque quiero ir bien. Eso no quiere decir que no me vayan a matar, pero bueno, yo creo que no es solo lo que me pasa a mí. Creo que le pasa a tanta gente, pero bueno. Vamos a ir cogiendo zanahorias, que luego se me van a quedar aquí, pues, vale, aquí necesito madera para tal. Aquí he hecho más de esto, vale, no lo llevamos tan bien, para tal, yo soy así muy eficaz. Vale, aquí, vale, necesito más madera. Entonces, hoy, si tú tengo mucha alarma para la gente que no le gustaba la idea, que por eso tengo carbón, pero el carbón a lo mejor me puede servir para algo. No lo sé, así que como no lo sé, voy a guardarlo. Voy a crear lo que me queda más esto. Perfecto, aquí vamos a guardar esto. Zanahorias me lo voy a poner, no sé si me van a caer todas, no creo, 20, perfecto. Las demás las voy a dejar aquí. Aquí estoy dejando la carne para los perros, porque quiero conseguir más perros, solamente iré al comerciante. Voy por aquí. Porque quiero tener ya el perro que me acompañe, vale. Vamos a poner esto aquí y lo que tarde, vale. Bueno, gente, pues, obviamente, no voy vestida para la ocasión, como para irme a farmear, porque, a ver, sí, es un poco mierder, o sea, no son gran cosa, pero tampoco es en plan ir sin nada. No sé, yo por lo menos, a ver, aquí me piden, vale, no me piden nada. Nada me refiero, yo cuando digo nada es que no me piden ropa, vale. Porque, por ejemplo, aquí te piden ropa, vale. Ah, por cierto, ya he desbloqueado esto para hacerlo, pero bueno, ustedes me han dicho que no vaya al búnker bravo. El botiquín, de momento tenemos de sobra, o sea, que no pasa nada, pero lo he desbloqueado. Y esto sí, porque a lo mejor hay una tarea, que por cierto, las estoy haciendo, pasa que, claro, para hacerlas, pues, tiene que ser que pueda. Preparar tres de alcohol, vale. Entonces, me supongo que será ahí. Y mata diez hierbas con un arco, pero es que no tenemos arco, porque no sé cómo se fabricaba. Bueno, de hecho, no sé si podemos fabricarlo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí. Vale. ¿Nos fabricamos, gente? ¿Y hacemos la misión? Venga. Sí, sí, claro que sí, venga. A ver si soy capaz de demonizarlo, vale. Tres pegamentos, tres cintas adhesivas, cinco tablones, un lingote de hierro y cinco cuerdas. Ya se me ha olvidado. Y tanto, ¿eh? Como que se me ha olvidado todo. Cinco. Tenemos siete, venga. Vamos a ir poco a poco. Poco a poquito. Vale, siete de estos. Los lingotes los tengo aquí. Vale. Tenemos siete, no pedían cinco. Aquí, a ver si tengo algo que me pedían. No. Y aquí tenemos la cinta adhesiva. El pegamento. El pegamento lo tenemos aquí. Yo creo que nos pedían más. Ah, pues no. Justito. Gente. Tenemos el arco. Yo espero que venga con flecha. También te digo. Vale. Vamos a ir guardando otra vez las cosas que nos quedaban. Porque yo sí tengo que tenerlo todo aquí muy organizado. Si no, me da un parraque. Vale. Vamos a ir poniendo por aquí. Uy. Me he dado, pero no me eché ni caso. Vale. Y los tablones. Que por cierto tengo que hacer más tablones. Ahora que lo pienso. Sí. Vamos a seguir haciendo más tablones porque me hacen falta. Es que ya últimamente casi todo lo piden con tablones. La madera para lo justo. Vale. Entonces. Ay. Soy tonto a ti. Nos vamos a poner de segunda arma esto. Y me va a llevar el pico. Me voy a hacer otro pico. Porque también quiero coger más material. Porque necesito lingotes. Porque necesito placas. Porque es que para todo te piden placas ya. Vale. Así que. Voy a hacerme otro pico. Y una. Bueno, espérate. Antes de hacérmelo. No. No tengo. Esto así. Por favor. Lo he organizado todo. De verdad. ¿Tantos martillos? Pues me podía dar un martillo, ¿no? Ahora que lo pienso. ¿Cuánto quita? Ocho. Eso es una mierda. Eso es una mierda y no. Porque es que el martillo. ¿Para qué puede servir? ¿Tantos martillos que tengo? No sé. No sé. No sé. Vale. Vamos aquí. Vamos a hacer una chuela. Y otro pico. Vale. Y dejamos aquí. Lo restante. Porque necesitamos más material. Vale. Nos lo llevamos. Y tal cual voy. Vale. No me llevo otra arma. Porque me llevo el arco. Porque vamos a cazar. Cuervos. Cuervos. Ciervos. Diez ciervos con un arco. Que te la paga. Cinco puntos de mierda. Pues bueno. No pasa nada. No pasa nada. Es que quiero subir ya de nivel. Porque he visto que te dan recompensas. Y yo no me había dado cuenta de esas cosas. Así que hoy va a ser a tope de misiones. O sea. Vamos a crear cosas. Vamos a matar. Vamos a hacer de todo. Vamos a recolectar. ¿Qué es lo que he hecho hoy por la mañana? ¿Vale? Que gracias a eso me han dado el bolsillo extra. Uy. Hasta nada esto. Y la... Ay. No me he dicho lo de la pesca. Pero es que no sé si lo tengo. Ojo. Que si lo tengo. Me lo hago. Ay. Nivel 52. ¿Y para qué me sale ya? Hijo de mi vida. Miren. Hoy fui. Y habían tres juntos. Tres ciervos. Aquí vamos. Y no hay sino uno. Es que me lo juego. Me lo juego. Pero vamos. Es que sería la hostia ya. Pero bueno. No pasa nada. Yo estoy súper contenta con mi bolsillo extra. Pero es súper contenta. En serio. Y nada gente. Que muchas gracias a todos los que están dando apoyo. Y los que me dan consejos. De verdad. Aunque no se lo crean. Aunque se crean que por dejarme un comentario que parece el testamento... A mí me ayuda. Vamos a coger. Es que... Bueno. Me ayuda a farmear también. Un poco. Sobre todo esto. Y aquí estamos. Vamos a aprovecharnos y cogemos también de esto. Y maderita. Porque tenemos que hacer tablones. Vale. Bueno. Esto no. Voy a picar lo justo. Vale. Porque más que piedra me interesa pues tener lingotes. O sea. Tener mineral. Vale. Vamos a... Vamos a ir como quien no quiere la cosa. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Gente. Vale. Nos vamos desde atrás. Vale. Nos vamos a cambiar esto. No sé si me dejará cambiarlo. O ya directamente apuntará. No. ¿Dónde está? Aquí. Venga, venga. Tienes que dejarme. Toma ya. Uno. 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 Se ha ido. No pasa nada. Vamos a cambiar de arma porque ahora nos venden aquí mis queridos amiguetes. Tenemos que matarlos. Bueno, gente. ¡Hostia! Voy a decir, gente ni tan mal, pero... No sé dónde está el ciervo, tío. Se me ha ido. Bueno. No pasa nada. Joder. Esto está petado. Esto está petado, petado, petado. Vale. Viene aquí el otro amiguete. Vamos a coger las cosas. Ay, que los dos se me han ido con la mitad de la vida. Que necesito diez. Diez necesito. Pero ya que estamos, cogemos las cosas. No vamos a ser tontos. Fua, es que esto está petado. Nada, me voy para arriba. A ver si por aquí hay otro. Uy, me asustaba. Espérate, que es que esto no lo había cogido porque estaba yo con el ciervo. Tampoco es plan. No, 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 no. No, no, no. Esto me lo llevo porque solo me queda uno para hacer la atalaya. Y no. Cogemos más. Aquí tiene que haber algún ciervo. Ay, ahí viene aquí. Pedrito, ven aquí y anda. Yo si yo le pongo nombre a todo. Vamos a ver para quién hay nada más. Tío, no me jodas que esa me ha ido el otro ciervo. Es que, ¿ves? Y solo habían dos. Mira, un coraje esto. Tiene un coraje que no veas. De verdad no hay más ciervos en todo esto. En seis me han dicho esto. De verdad. Increíble. Mira, aquí hay doble oportunidad. A ver. No me estoy jodiendo. Tiene que haber otro ciervo. No, si es que ya que no me dejas, pues por lo menos quiero coger el bote que hay ahí. Bueno, esto ya me va a trincar de cerca. Y por lo menos me llevo tu carne, fíjate. Aquí el material está lleno, dice. Ah, no, no. Me dejas coger esto. Vale. Está aquí. ¿Qué? ¿Por qué? Qué fuerte. Qué fuerte me parece. Vale, tengo hambre y sed. Vamos a dar un poquito de esto. Ciervito, ¿dónde estás? Que no te voy a hacer daño. Me cago en diez. Puto lobo. No, pues me llevo tu carne, tío. Ya que el ciervo ha pasado de mí. Me llevo tu carne. ¿En serio? El puto ciervo ha desaparecido. La madre que te parió. Pues nada, a picar me pongo. ¿Qué ha desaparecido el ciervo, tío? Ay. Se les iba ya. Pues mato a todo el mundo. Claro. Mirad aquí. Mirad aquí. Habilidad maestra de Romy. Me da tiempo. Ah, no. No quería. Usalo contigo. Ala. Tan rica mente me quedó. Bueno, pues dado que ya no hay más ciervos aquí, nos vamos. Espérate. Que toda madera es poca. Nos vamos, gente. No, hoy me dejó un de esto. Nos vamos a casa a dejar material y volvemos de nuevo porque hoy tenemos que matar diez ciervos. Como si tenemos que estar entrando de diez en diez. O sea, de diez en diez. Jesús. Es que sé que en la zona naranja hay más ciervos, pero están los gordos. Y no. No me atrevo. No. No me atrevo. Que a la hora de subir de nivel puse que, bueno, que tuviera más suerte. Vale. A la hora de encontrar un botín porque es que... Jolín. Era muy cutre. Siempre tenía lo mismo. Sí, ya lo sé. Bye. Bueno, espérate. Ya que estoy aquí. Que no. Vamos a dejar aquí la piel. Nos dejamos la piel. Vale. Aquí me ha dado más. Lo dejamos aquí. Nuevas misiones diarias en el Dawn Zombies. Vale. Gracias por recordarme, lo móvil. Aquí dejamos más maderita. Más piedras. Tampoco hemos conseguido una gran cosa. Se van dando cuenta, pero bueno. Menos da una piedra. Aquí. Ya lo he ordenado. No se preocupen porque ya sé. Tengo también un toque que tengo que dejarlos todo bien. Pero ya lo he ordenado. Vale. Lo que va a pasar es esto. Que es que no tengo donde ponerlo. Así que... Por eso yo me quiero organizar mejor. Vale. De momento va a ir aquí. Pues porque de momento es donde tiene que ir. Porque no me queda otra. Y esto lo ponemos aquí. La carne para los perros la ponemos aquí. Seguían van a decir... Romy, pero comete la carne tú. Pues que tengo un montón de comida en realidad. Uy, aquí no era. No me hace falta. Y la quiero guardar por eso mismo. Porque ya que no consigo pavos. Pues por lo menos tener para... Para los perros. Sí, ya los que me muero de sed. 11. Nos queda uno, gente. Uno solo. Vale. Y dado que vamos a ir de nuevo. Y puedo que me quede sin ar... Puede que me quede sin ar... No sé hablar. Es que todo lo que tengo aquí... Bueno, me voy a llevar este. Vale. Aquí ni tan mal. Vale. Vale. Ya está la caja. La caja la abrí esta mañana y me dio piedra. Dos de piedra. Qué guay. Vale. Llegamos dos. En el contador son 10. Creo que hay que ir cuatro veces más. A lo mejor con suerte. Si tenemos dos ciervos, pues bien. Si no, pues nada. Vamos a dejar que muera. Me da coraje porque en todos los vídeos siempre se me ve muriendo. Pero es que no queda otra. No queda otra. Porque el truco de morir en la base para que cuando revivas lo tengas todo, está bien. Y no he gastado ni agua ni comida. Solo gasté allí porque si no, no llegaba. Y porque yo sabía que el ciervo con la mitad de la vida tiene que estar. Vale. Otra cosa era eso. Que le tenemos que dar dos veces a cada ciervo. Porque le quitamos la mitad de la vida. La cosa es que nos dé el arco para las 20 veces que hay que darle. Vale. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Vale. Vamos a abrir a esta mujer aquí en canal. Vale. Lo cogemos todo. Nos equipamos. Bien. Y volvemos, gente. Desnuda, pero volvemos. Porque no pasa nada. No pasa nada. Tenemos bien de vida, bien de todo. Y, ¡ah! Claro. Eso. Vamos primero al... ¿Cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Al equipaje este que nos ha caído del cielo. La entrega aérea. El equipaje. El equipaje hoy. El avión sí que estaba bien. Ya no me saldrá más. Pero el avión estaba súper bien. Me encantaba. Porque tenía de cosas. Y me dio coraje de escurrirlo al final. Porque al principio yo iba acojonada. También no tenía nivel para ello. Y solo cogía dos cosas. Y a la última vez cuando fui, que fue fuera de cámara. Yo creo que si me llevé 20 cajas fue poco. En serio. O sea, era increíble la de cosas que tenía. ¡Ay! Sí, claro. ¡Uh! ¿Qué haces? ¡Hostia! ¡Guau! ¿Por qué he comido? Porque si no, yo me veía ya en la mierda. ¡Ojo! Que estos tíos te pueden matar, claro. Porque no tengo nada. No. Ay, esto no era. ¡Guau, chaval! ¡Guau! Me he quedado muerta. Vale, es que no quería ir por aquí. ¡Madre mía, gente! Creí que no lo contaba. En serio. A prestado a London. Si me sirve, ven, anda ya. Es que con esto no lo vamos a hacer ni cosquilla, gente. Por eso quiero ir por detrás. Me dirán, Rami, pero no vayas agachada. ¿Qué es eso? ¡Oh, espérate! Espérate. 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 Vale. Vamos agachado otra vez. Por aquí. A ver si con suerte no nos ve nadie. Este de aquí no era, ¿verdad? No. Pero. Vale. Y llevamos tres. Por eso me da pena. Ya lo saben ustedes que me da pena. Pero es o él o yo. Otro más. Y creo que si sigo agachada me cojo al otro. Ay, qué puta. Hijo de puta. Hijo de puta. No. 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 No me da la gana. No me da la gana morir. No. Volve otra vez a entrar. No pasa nada. No pasa nada. Dios. Que me va el corazón a mil. Pero ¿por qué? ¿Me tienen que usar estas cosas a mí? ¿De verdad? Yo solo quería que contara dos. No era tan difícil. Por favor. Por favor. Por favor. A ver. Vale. Nos cambiamos. Usar. Vale. Volvemos otra vez a entrar. Buah. Como este vaya. Es que encima va. Tocho. El tío. El arco no está mal. Gente. Pero claro. Es lento. Y si es lento. Pues imagínense. Si yo veo que tal. Pues nada. Me pongo a curarme. O me voy. No se preocupe. Jesús. Vale. Era ir por aquí. Claro. Tengo que otra vez que volver a dar la vuelta. ¿Vale? Porque es que el tío no se podía quedar en su casa. A ver. Que sé que es un bot. Vale. Para la gente que se pone Romy. Pero que es un bot. Ya lo sé. Pero y el realismo. Hostia. Es que no. Y el realismo que le da a la situación. Pensar que es un tío que se aburrió en su casa. Y que decidió venir. Pues a joderme la partida. Claro. Vale. Ahora yo solo quiero coger esto. Vale. No me deja coger al este. Es que tengo ahí a otro. Otro siervo. Pero bueno. No pasa nada. Voy a intentarlo. Primero cogemos al botín que al final hemos venido. A por todo esto. Vale. Rápido. Rápido. O esto no. Esto y las fichas. Las fichas caen por culo. Tengo un montón de fichas. No se piensen. Vale. Tengo muchísimas fichas. Joder. Qué pesadilla que eres tío. De verdad. Al final me tengo que enfrentar a ti. Porque eres un puto pesadilla. Pero bueno. Eso es lo que me llevo. Quiero coger y aprovechar la carne. Vale. De los siervos. Ya que los he matado. El de arriba. Pues se me ha bugueado. Y no me ha dejado. Pero a este de aquí. ¿Será jugármela mucho, gente? ¿Ustedes qué dicen? No lo creo. Vale. Vámonos. No. Voy a irme así. Porque por aquí está el horondo este. Por si acaso. No. Yo creo que por aquí no hay nadie. ¿Verdad? Vale. Vámonos. Vámonos, gente. Vámonos. 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 Gente, hoy el video va a ser un poquito más largo. No sé si se están dando cuenta. Digo a ser un poquito más largo. Pero es que claro. O sea. Ya no sé cuánto llevamos. Llevamos cinco. Vamos a intentar que haya... No sé. Es que no quiero tampoco aburrirles. Pero ya que he empezado la misión. Pues qué menos. A ver. Es que llevamos bastante cosas, gente. Como para ir a lo loco. Al risco que... Sé que tampoco es tan difícil. Vale. Pero ya que vamos, pues conseguimos cosas. Vale. Es otra forma de cazar. Vale. No sé cómo llamarle porque, bueno, la tarea era matarlos con arco. Entonces, no sé. Ya veré cómo le llaman. Ustedes ya habrán visto cómo le he llamado. Pero yo ahora mismo pues tengo la incertidumbre esta de... Vale. Aquí no he conseguido nada de madera. No pasa nada. Aquí he conseguido esto. Y ya está. Vale. Aquí más de esto. Más de esto. Aquí y nada. Aquí sí que he conseguido esto. Y nada más. Aquí por lo menos nada más. Aquí más. Aquí más carne. Madre mía. Madre mía. Aquí más bloquitos de estos. Malingotes. Ah, coño. ¿Dónde tenía yo aquello? Uy. Se me ha ido. Ah, ya sé dónde lo tengo. En el búnker. ¿Dónde tenía yo la tarjeta? En el búnker. Claro. ¿Y los pendrive? Que los deje aquí. ¿Sí? Vale. Pues no se preocupen. Que ya le buscaré un sitio yo a esto. No tengo ahora mismo ningún sitio. Pero bueno. No pasa nada. Ya se lo buscaré. Las armas de fuego las tengo aquí. Claro. Como he colocado esto. Pues ya. Ni me acuerdo. Más armas de fuego. Vamos a dejar aquí. Esto. Vale. Y bueno. La tarjeta la voy a guardar en algún sitio. No sé. Por ejemplo aquí. De momento no sé dónde ponerlo. Vale. Esto. Quita 20. Pero de velocidad es un poco lento. Y a lo mejor lo que voy a dar. Pues recibo que no vea. Pero es que me tengo que llevar algún arma. Y como no quiero llevarme armas buenas. Está más rápida. Bueno gente. Nos vamos. Espérate. Sí. Va a ir bien. Nos vamos a seguir cazando. A ver si podemos hoy terminar la tarea. Por cierto. ¿Cuánto llevamos para ser realistas? Cinco. Nos falta la mitad. Y conseguimos otra tarea. Que son cinco puntos de mierda. Pero bueno. Ya son cinco. Ya solo me quedan cinco que tendré que esperar mañana. O a esta noche más o menos. Pues como se está alargando el vídeo. Madre mía. Madre mía. ¿Estás acostumbrada a hacer vídeos de 20 minutos? Pero es que. Ya lo dije. Los ciervos salen. Agüentagota. Lo bueno. Que vamos cogiendo materiales. Y bueno. Y el loot. Que hay también. Lo malo que es que el vídeo se hace más largo. Porque. Porque es lo que hay. Oye. Lo bueno. Que nosotros cuando morimos aquí. No parecemos. Ahora cuando volvamos. Hay nuevos ciervos. Oye. Pues hay que verle el lado bueno a las cosas. Hay 39 de energía. Ojo. Que no había contado con eso. Aunque son 15. Pero ya no podemos irnos más lejos. Si no. No podemos volver. Pues para qué voy así. Vale. Cogemos cositas. 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 Picamos. Necesitamos mineral para el rato. Sí. Todo lo que sea conseguir cosas. Bienvenido sea. Y de paso. Pues vamos despacito. A ver si nos vamos a pi. Ay. No, no. Bueno. Ya que nos he empezado. No quería esto. Pero vale. Quería coger esto. A ver si hay algún ciervo por aquí. Bueno. Tan desolado esto. Me huele mal. Sí, sí. Oye. Y ni un ciervo. ¿Se han dado cuenta? Aquí viene uno. Vale. Solo hay que ir trasero. A ver igual dónde está. Por cierto. Aquí. No, ahí está es otro. Toma. Vamos a ir con esto en mano porque quiero coger la carne. Ahí viene el pesado de turno. Es que lo odio. Te lo juro. Bueno. Vamos a coger esto. Y ahora vamos a por ese ciervo. Cervatillo. No te vayas tan lejos. Hijo de puta. O sea que estará otro. Amigo. Ya te voy a encontrar a tu hermano. Que debe estar por aquí. Tu hermanito. ¿Dónde está? No puede andar muy lejos. A ver si lo encontramos por aquí. Por aquí debe de estar. Wow. Quiero que te ha encontrado. Está infectado de gente. No. En el último momento se me movió el cabrón. No te vayas por favor. A ver. Es que yo también me he metido en la boca del lobo. Nunca me lo he dicho. Vale. Ya. Vale gente. He aparecido aquí de repente. Porque justo estaba abriendo el saquito este que estaba allí. Y bueno. Me han llamado por teléfono. Así que he tenido que cogerlo. Y al parecer el juego ha salido. Porque la conversación ha sido muy larga. Joder tío. ¿Dónde estaba yo? ¿Se acuerdan que solo me quedaba el ciervo? Creo que era el ciervo lo que me quedaba. Pues lo habré perdido. A ver. ¿Era este saco? Pues yo no me acuerdo ya. No. No. No era este saco. Ay. Guau. No me jodas. Por lo menos no se me ha reiniciado. O sea. No me se ha reiniciado. Me refiero que sigo teniendo lo mismo. Qué pena. Bueno. Vamos a hacerlo rápido gente. Porque quiero coger el loot. Ya que estábamos aquí. Yo lo quiero coger. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Era por aquí. Si no me equivoco era por aquí. Si vamos a matar a este lobo. Porque al final los lobos son los que más coñazo dan. Ay. No quería vayas. Pero vale. Gracias. Aquí era. Mira este loot. Joder. ¿Ves? Era esto. Vamos a comerlo. Me quiero llevar el lingote. Y esto. Lo demás. Vale. Me lo llevo también. Es que estoy dejando la madera por esto. Y al final no sé. Bueno. Ya está. Ah. Bueno. ¿El ciervo lo maté? Siete. Sí. Perfecto. Nos vamos a casa. Madre mía. Es que he entrado. O sea. He entrado porque no iba a dejar el vídeo a media. Bueno a media. Ya estábamos acabando. Fíjate tú. No estamos acabando. En realidad me quedan tres. Me da mucha pena. Vale. Pero por no hacer el vídeo más largo. Y bueno. Sí. Porque es que. No sé. No sé. A ver. Déjeme pensar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vuelvo otra vez y los mato. Al final es que solamente he hecho dos. En teoría ya no me quedaría más energía. ¿Verdad? Me daría mucha rabia la verdad. Quedarme a uno solamente. Pero bueno. Tampoco voy a hacer el vídeo solo haciendo esa misión. Así que no se preocupen. Vamos a hacer una cosa. Porque no sé cuándo expira esta misión. No sé. Perdón. No se me ha metido a la cabeza de misión. Esta tarea. Vamos a mirarla. No sé por qué llego hasta aquí para mirarla. Ah. En 10 horas. Vale. 10 siervos con un arco. Y llevamos 7. ¿Saben que no vamos a encontrar los 3 ahí? Ni de coña. Tendremos que irnos a otro sitio. Pero claro. Eso inflige pues. Que nos maten. No hay más para acá. Más para aquí. Uy. Ni me lo he llevado. Más para aquí. Aquí no he cogido nada. No. Porque lo estoy poniendo en el otro lado. Aquí sí. Cogí piedra. Vale. Voy a dejar aquí el cuero ya haciéndose. Y pues vamos a dejar la comida y la llave inglesa esta. Que en realidad no sé dónde estaba dejando. Ahora que lo pienso. No. ¿Dónde estaba dejando yo la llave inglesa? Está aquí. Decía yo. Voy a dejar la comida. Porque es que al final. No me hace falta. Llevar tanta comida encima. Venga gente. Nuestro propósito de hoy era. Acabar con todos los siervos. Y lo voy a conseguir. Porque no me da la gana. Así que. Tenemos que conseguirlo. Pasa que no sé si me va a dar la energía. Para hacerlo todo. Así que vamos a hacerlo hasta que se acabe la energía. Vale. Porque sí. Si hay tres. Hay tres. ¿Que hay dos? Pues nos jodemos. Es que me quedarían tres. Es que sería. Vamos. No puedo volver a ir porque ya no hay más. Vamos aquí. Otra vez. Sé que la amarilla puede haber. Pero también hay pavos. Entonces no sé. No sé si fiarme. Vale. Si solo hay dos. Vamos a la amarilla. Si me da la energía. Claro. Vale. Porque hoy hay que acabar la tarea. Y punto. Que para eso estamos aquí. Estoy mirando el reloj. Porque yo creo que no va a dar tiempo de subir este video. En hora. Quiero decir. Subirlo o lo subo. Claro. Para mi misión solo es buscar. Ciervos. Rodeando la base. Ahí estamos. Haremos esto. Anda mira que bien. Ni tan mal oye. ¿Vas a decir de verdad que no hay ni un ciervo? En todo esto. ¿Vas a decir de verdad que no hay ni un ciervo? ¿Que están todos con los zombies o qué? Ahí. Me traba. Mirando por el mapa. Pues nada. Ni un ciervo. Es increíble. O sea. No lo entiendo. No entiendo como no puede ver ni un ciervo por todo esto. ¿Se nos ha bugueado? Capaz y todo lo veo. Se nos buguea la misión de matar ciervos. Pues ¿sabes qué? Lo voy a apagar con ustedes. Básicamente lo voy a apagar con ustedes. Ay, no. Espérate. Fíjate que me da hasta tiempo y todo. Hasta tiempo me daba. Hostia. Pues fíjate. No sabía. Ah, este es el que está con... Es que fíjense lo lento que es, pero... No está mal. Ahora se ha puesto a picar porque le ha dado la gana. Yo quería coger esto, pero vale. No me va a dejar, ¿verdad? Ah, sí me deja. Qué bien. Pues nada. Sin ciervos. ¡Hala! Todo lo que hay. Increíble. Increíble. Las vendas las cogemos. Esto también. Es que no me puedo llevar todo. ¿Sabes qué? Voy a dejar esto aquí porque tengo un montón. Y... ¿Qué más puedo dejar aquí? No, no. Es que todo me hace falta. Pues lo voy a apagar con ustedes porque ya que no me deja... No me deja... Es que no hay ni un ciervo. Increíble. Ni uno. ¿Por qué? Pues nada. Gente. Gente. Si no no lo mucho, la misión la tendré que hacer fuera de cámara y lo colgaré en Instagram cuando la consiga. Me da muchísimo coraje que se nos haya bugueado. Se nos ha bugueado la misión. O sea, increíble. Esto ya es... Vamos. 20 millones de veces que vengo aquí a farmear. 20 millones de veces que me encuentro. Es que no me da la energía, ¿verdad? No. Y 20 millones de veces que tampoco me da la energía para volver. Romy, por favor, a ver si te entra en la cabeza. Pues nada, gente. Los amos aquí. Así que en el próximo vídeo vendrán mejores cosas y nos iremos seguramente a la granja. Pero esta vez sí. Vale. Y nada, que espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.